En la recién reconstruida carretera Coacoyunga-Aquíxtla-Tetela, quinauró el gobernador del estado Rafael Moreno Valle. Se trata de una vía de comunicación que, tras el paso del huracán Ingrid, resultara afectada con deslaves, agrietamientos e incluso la destrucción completa de la carpeta asfáltica. Pero que hoy luce así, tras la aplicación de recursos estatales y del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Esta carretera, por supuesto, fue una de las que entró en esta fase de emergencia y fue una de las primeras que llegó el dinero y inmediatamente empezamos la reconstrucción. Una carretera, como ustedes saben, muy importante, de 45 kilómetros de longitud. Señor Gobernador, gracias a su generosidad, a partir del día de hoy, contamos con una vía de comunicación en excelentes condiciones, que permiten reducir el tiempo de respuesta en la atención de emergencias, además de facilitarnos el contacto con nuestros municipios y estados vecinos. En total, esta nueva carretera, cuya construcción generó 60 empleos directos y 90 indirectos, beneficiará por lo menos 12.837 personas de la zona. Gracias, gracias al Gobernador y a todos los que trabajan en conjunto para que tengamos este servicio. Estaba más deteriorada, demasiado, y ahorita ya está más que bien. Estaba muy mal, muy mal, definitivamente. Era un tramo que te hacías dos horas de Tetela-Chinawapa. Hoy tienes la gran oportunidad de hacerte hora y cuarto. Creo que sí nos beneficia mucho. Ayuda para toda la ciudadanía. Es la conexión Tetela-Chinawapa-Aquistla. Le agradecemos bastante al señor Gobernador. Creo que es una gran decisión. Cabe destacar que así como en Aquistla, el gobierno del estado trabaja en 13 carreteras para su reconstrucción. Con imágenes de Vicente Velázquez, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.